qué onda raza que show me encuentra ahorita en la playa de sayulita nayarit vamos a mostrárselas para que la conozcan un poquito igual que yo no la conocía entonces vamos a recorrer las playas pero vean esta vista vean nada más que chulada esta es la famosísimas este playa de sayulita sayulita nayarit que todo mundo pensábamos que era de puerto vallarta pero resulta sé que no es una buenísima vista a mis espaldas está el panteón famosísimo panteón de sayulita la verdad no sé cómo se llama no tengo ni idea pero ese es el camino que los lleva al panteón todo derecho siguen recto 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 y suben una lomita y llegan al panteón pero ahorita vamos a ir a conocer la playa que viene siendo todo esto chamacones y todo eso vamos a caminar y a recorrer vamos para allá ya hemos bajado a la playa chamacos vean nada más nos encontramos a pie de la playa van a encontrar terapeutas masajistas vean nada más esas casitas son de masajes van a encontrar camastros restaurantes está chingón toda esta parte está llena de terapeutas todo eso está lleno de terapeutas chamacos así que si vienes bien estresado pídete un tejido profundo y vámonos a disfrutar de la playa es la famosa playa de sayulita este tractor que está atrás de mí justamente atrás de mí con ese tractor jalan a las lanchas que llegan de los turcos tenemos bares ese es un baresito se llama anoder anoderín ese es un baresito ahora si raza los voy a llevar hasta donde está la fiesta vamos para allá ahí se ven todas las paraguitas y vamos para allá allá está todo el pedo ya está todo el show todo el movimiento aquí puedes hacer este andar en tu tabla en tu tabla en tu buggy te puedes pasear a gusto la ola te trae y te lleva aquí vas a encontrar un chorro de de spa donde te den masaje si quieres relajarte hay un buen todos estos son bueno esto es una partecita de tantos ya llegamos al mero merquetengue aquí vean atrás de mí nada más el montón de palapitas vamos a ir pero todavía más hasta hasta donde terminemos y ya no encontremos ninguna hasta allá vamos a ir saben que yo llegué súper temprano aquí y no había ni un alma en la playa ni un alma y ahorita está lleno vean más aquí encuentran mucha artesanía para la capirotada hay músicos venden paracaídas para chamaco para que se divierta y se entretenga y te vayas a bañar te vayas a bañar a gusto a la playa de nada más y a diferencia de ciertas playas como por ejemplo una que empieza con con ca y termina con un estas si son privadas digo si son públicas estas si son públicas no como ciertas otras donde ponen puros rompeolas y las casi casi las cercan para los hoteles aquí no vean cómo está toda la gente trae su paragüita la ponen y a gusto a disfrutar de la playa no que en otros lados que hasta te corren los guardias los guardias y y y y y y y Pues como les decía Aquí las playas Si son públicas No como en cierto lugar Que empieza con puerto y termina con gas Que por allá Por allá un lugar donde En el Caribe Aquí todo el mundo trae su palapita La escarras, la pones Y sin problema te quedas todo el día Y en otros lugares te corren Por allá, por allá cerca del Caribe Donde está todo Más restringido Pero aquí todo es Libre, vean nada más las playas Está muy bonito Está bonito Y mientras vas avanzando a zonas más Donde la gente no tiene tanto acceso El agua se va poniendo mucho más bonita Más clarita No está sucia Más transparente Todo esto que vemos aquí Morros Chamacos Chamacas Chamacones Todo esto que vemos aquí a las orillas Sun Beach Club Todos estos Vean Sun Beach Club Algunos son hotelitos Están medio solos Para acá está mucho mejor que para allá Lo que pasa es que como aquí todo se renta Porque son Beach Club Entonces pues está más solón Pero para allá pues Está llenísimo Y la playa está extensa Está grande Buenísima Conforme voy avanzando más para allá El agua se va poniendo más clarita Se ve un poquito más azul Y la playa está extensa 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 Raza 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 pozolera, pues la verdad No hay mucho que decir Porque las vistas lo dicen todo La verdad está hermoso Sayulita Vénganse a Sayulita Cuando quieran viajar Ahí chequen mi contenido, tengo muchos videos De playas que pueden visitar Muchas de ellas no son de Mucho acceso a las personas Porque están muy lejos Pero Sayulita si es de acceso Mucha gente pues Viene especialmente a conocer Sayulita Es un lugar muy conocido Este Y pues nada, ya ahorita ya terminamos De la grabación Aquí en Sayulita, Nayarit Está bien chingón, bien perrón Está muy bonito, vean nada más Cómo se ve todos los cerros El agua se ve hermosa También, hay pelícanos de aquel lado Aquí tengo un pelícano en frente Gente bañándose allá Todos estos zombies club Aquí hay unos Aquí hay otros Aquí hay otro Si traes dinero Te rentas uno Y te vienes a gusto A la palapita Con tus sillitas Pides tu cevichito Y vámonos a comer A disfrutar de la playita Este, otra cosa Tienen salvavidas también Tienen ciertos puntos Que eso también está muy bien Hay playas donde pues No hay salvavidas Pero aquí sí Por el hecho de ser Una playa muy conocida Y muy famosa Es muy turística Ahí está ondeando Nuestra bandera mexicana Chamacos Ahorita la quise tomar Y estaba sin aire La pobre ¡Qué show! Nuevamente ¡Qué show! Ha llegado la hora De despedirnos Chamacos Ya llegó la hora De despedirnos Desde Sayulita Nayarit Para todo México Y el mundo Síganme en redes sociales YouTube como Emanuel Guevara Conociendo México Instagram como Emanuel Guevara Y TikTok Estamos como Emanuel Guevara Al Así que Chequen mi contenido A lo mejor No es el mejor Pero le echamos ganas La neta Aquí andamos Aquí andamos Seguimos en la Seguimos En la grabación Me dio comenzón Aquí Bueno pues ya Ya me voy Me despido Desde Sayulita Nayarit Chamacos Los dejo Con esta bellísima vista Y visiten México Viajen Disfruten Vivan Vivan la vida Que para eso se hizo Gasten el dinero Que para eso se hizo También el dinero Se hizo para gastar Vivan Conozcan Disfruten No se casen No se casen Ahorita que están jóvenes Se casen Ya que estén viejos Ya que tengan Casa, carro Y mucho dinero Porque eso es lo que queremos Ahorita Facturar todo mundo Dinero en la bolsa Para poder viajar Y conocer el mundo Viajen Y vengan a Sayulita Y nos vemos próximo Gracias a la gente Que me sigue Y a la gente Que checa mi canal Chamacoso Bye bye Yo los dejo Con esta vista Chingona Chau 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 Gracias.